Siendo el cáncer de mama el tipo de cáncer más letal en la región para mujeres. Otro dato bastante alarmante es que el 7% de los fallecimientos de mujeres se registraron entre los 30 y 39 años de edad, el 12% entre mujeres de 40 a 49 años y el 26% de mujeres de 50 a 59 años. Esto nos deja en evidencia que esta enfermedad no se lleva únicamente a mujeres mayores de 60 años, sino que también ya está arrebatando la vida de madres jóvenes que dejan desafortunadamente a sus hijos pequeños y que destruyen ahora sí con esta enfermedad toda la vivencia dentro de un hogar. Dentro de esos datos que nos compartiste, ¿qué otra información podríamos mencionar? El tema de la escolaridad también nos llama mucho la atención porque el 21% de las mujeres que fallecieron tenían estudios secundarios, 36% estudios de primaria y el hecho de que 6 de cada 10 mujeres que fallecieron en la región tenían estudios de educación básica te indica que la desinformación también puede ser un factor que cobra vidas. El hecho de estar informados, el hecho de saber qué significa esta enfermedad, pues puede ser ahora sí que una de las mayores herramientas junto con la prevención para poder vencer el cáncer de mama. ¿Consideras que las campañas que se están realizando últimamente, o los últimos años, de todos los ámbitos de gobierno son las suficientes o aún todavía faltan más acciones? Faltan más acciones definitivamente. Nosotros hemos visto cómo cada vez hay más registros de mujeres que están siendo detectadas por un problema de cáncer de mama, pero también desafortunadamente vemos cómo muchos de estos casos diagnosticados pues se traducen con el paso del tiempo en fallecimientos. Al final de cuentas, como dice la organización Mujeres Salvando Mujeres, la mayor herramienta que se tiene es la detección temprana, pero la detección temprana no es hasta que se siente algún bulto o alguna bolita. La detección temprana es cuando la mujer está sana, cuando va y se hace chequeos médicos cada seis meses, cada año, para prevenir que llegue a una determinación muy avanzada y ya no se puede hacer nada al respecto.